Hola, soy Rosa Cusirramos, directora de Bed Planners Perú, y mi consejo para los emprendedores es... Enfócate. Los emprendedores tenemos la costumbre de ir creando todo el tiempo, viendo oportunidades de negocio y a veces nos distraemos. Así que pon el foco en un punto, en un proyecto, evalúalo, concéntrate, establece objetivos. Haz un plan de trabajo a través del cual puedas delegar responsabilidades, poner fechas en las que se deban cumplir cada una de esas acciones, y por supuesto, cada semana tienes que revisar. Es importante que delegues. No somos capaces de realizar todo si queremos crecer. Delega aquellas, sobre todo, actividades en donde tú no eres especialista, y solo así vas a poder dar el salto y crecer muchísimo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!